Que te calles, que te calles, que te calles, que soy unos mancos todos Sin Aimbos soy unos putos mancos, ¿vale? Que te calles, pisao, que eres un pisao Sabes que sí mejor que tú, que sabes que sí mejor que tú Ahora vas a tener la ocasión para demostrarlo, así que mejor cállate Que te calles, Anónimo, que tú eres un manco, que su bandillo más mierda no puede ser Madre mía Pero es que los miran, no Calles, mancos de mierda, que sois todos unos putos mancos Venga, unos pa' uno, tu chaval, tío Se está yendo a la mierda Vengo pa' uno, venga, pueblo Unos pa' uno, en pueblo David, me cago en ti, que sois todos unos mancos Escarfa Mira, Anónimo, que me cago en ti, que sois todos unos mancos ¿Qué es que soy unos mancos? Es que este es el típico, que me supones un troppo con los otros Que soy un ratilla, que me gusta el Minecraft Venga, que te va a cagar, que va a pillar, y por qué arma, por qué arma, por qué arma, por qué era un cagao, era un puto cagao de mierda Tío Que va a pillar, que va a pillar Ah, vale, va a pillar ahí A lo de arriba y en tu mano ¿Qué estás, tío? Te lo digo ¿Por qué arma? ¿Por qué arma? David, David, me cago en ti, que eres hacke, eres hacke, tío, eres hacke Es que eres hacke, es que sí Mira, mira, múchame David, David, márcate un galaxy, tío, un galaxy Que te calles, come mierda Que me la coma, tío Te como a ti, tío, que estás cortando a tu primo Mira, mira, cállate, primo, cállate Cállate, que va a ser feo, ¿vale? Mira, tienes más años sin lo que, ¿vale? Escúchame, ves pa' murte que te calles veo rápido Mira, cállate, que voy pa' allá Y es que te dejo a cero, que es que soy un manco Que soy tono manco, que soy tono manco Que soy tono manco, que soy tono manco Que soy tono manco, que soy tono manco, que te quiero creer Pero que es ruillado Pero que es raga, que es raga ese Pero que es raga ese Que soy, que soy los manes, David, que me cago en ti Cállate, moja, chico de puta, mire que hackeaste cero Que es raga, que es raga, que es raga ese Que soy tono manco Manco Manco, manco, que soy tono manco Que lleváis hacking, ha, no sabéis Hostia, parece Parece que sea una nota de audio Parece que lo estoy repitiendo todo el rato, tío Cago en ti, que no mueres Que no mueres, que no mueres Al menos soy manco Al menos que soy tono manco Que soy tono manco Si, venga, que me soy tono manco Que no gano porque no quiero Tengo el mando en otro Un paulo en Battlefield 3 Un paulo en Play 4 Y el Play 4 es que te dejo cero, mamón Te estas sacándolo de esta delante mía, no? Cachomón, eh? Este hack, este Mira tío, era un puto paquete Era un puto paquete, vale? Y no te rías Era un puto paquete Es que con hack, es que con hack Es que con hack Es que con hack yo también sé jugar, vale? Es que es normal, eres de cúpiter, porque la tierra no cabe Que te calles Que te calles Es que soy tono manco, es que estoy buenisimo Es que ya vais hack, ya vais hack Mira, cállate, cállate Que le gane a Toxin Que te calles Que te calles Y la cuchilla 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 Pero mira el chaval, chaval De que te río, de que te río Que pasa, que pasa con su cilidad 14 Mira, 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 mira Vengo yo al micro, nada más citándome Que es que soy un manco, que es que soy un manco Te puedo hacer una pregunta? Que es? A cuantos tienes el kilo de malagatones? Que es que? Dime, dime, que no me he enterado Que mi micro de los chinos LOL Que te hagas un manco ¡Ay tío! Que capaz te lo digo, unos pa' unos En Minecraft V2 Bueno, pues... Pero no te vayas eh Que ahora me toca jugar contra ti Que yo si, yo si que soy muy malo Que con David he pillado porque David es bueno Pero es que vos todos sois unos mancos, es que, y porque es tu joder, es que tu conexión me va a la que dao, tío. Vale, tío, pues ahora has jugado contra mí, tío, y me demuestra si yo soy un manco también. Es que tú eres un puto manco, es que a ti te gusta mucho el Minecraft. Pero ya te callas, tú. Con dos mil suscriptores, que eres una mierda, que me cago en tiradí, que eres un manco. Pero tú eres un malo, pero tú eres un malo, que me ha ganado de suerte, que más. Que te calles, que te calles, que te calles. Con el micro con la otra, viéndote como eres un manquísimo, ¿vale? Que si me gana es porque tu conexión me va a la que dao. ¡Cachomongue! Eres un manquísimo. Vas a cuatro palos, no me jodas, ya ni yo me quejo tanto, ¿eh? No, 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 voy a tres palos, ¿vale? Y no pongas más palos, anda, que voy con... ¿Qué haces? ¿Pero tú qué eres hacker? ¿O te gusta mucho comer? Porque tiene... Te parece que vienes de un vencedero. ¿Sabes, escarpa, escarpa, no le quites palo a la conexión para hacerte un piti, tío? Escarpa, escarpa, ¿qué pasa con mi nombre? ¿Toto? Mi clan es mejor que el tuyo. Mi clan es mejor que el tuyo. Cuando vieron un 4 vs 4. Estré amigos más contra vosotros, que es que os somos, que sois unos megas. ¡Eres un tonto, tío! ¿Y los de tu clan juegan igual que tú? Me da pena ese clan, ¿eh, ahora mismo? No, es que los de mi clan juegan con aimbo. No como tú, que tú también juegas con aimbo. Es que tú eres un tonto manco, que tú una manquina que lleváis por aquí. ¡Eres un tonto, tío! Pero si me acabas de matar y me acaba de salir el aimbo. ¡Eres un tonto, tío! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! Por favor, ya no pongo metela, por favor. ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto, tío! ¡Es que no, eres un tonto manquísimo, tío! ¿Cómo puedo hacer tan manco, por favor? ¡Pues vayas a matar la aimbo, tú! Si como me ponga la aimbo va a flipar. Me va a ganar mi un tonto. Escucha, escucha, tío. ¡Ey! Escarle. Escarpa, que te va a poner tu canción favorita, ¿vale? ¡Cantala! Hablas mucho pero no matas a ni una mosca, ¿sabes como tú? No me hace falta ni comentar, loco, tío. Toma, toma música de mierda, que tienes la música de vecino. Toma, 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 toma. Eso me gusta a mí, me gusta a mí el rollo ese, me gusta eso. Chaval, tú que me estás humillando en mi cara, tío. Y ahora mismo que estoy aquí caliente como una puta banco. O sea, tú ya estás poniendo música aquí, pero tú ya te crees chulo de mierda. Que estoy con los marcos, mira. Ponme algo de camarón, ponme algo de camarón de la isla. Quítate, quítate el camarón, que tienes más gafas que una cabra. Tú tienes más porros. Yo sí, yo sí, yo vivo en un vertedero como tú. Que tú vives en un, que tú vives en un descampado, ¿vale? En un descampado. Tú vives en el tercer piso vertedero. Que te calles, cachomongue. Mira cómo prohíbe la LSA, mira cómo prohíbe la LSA. Esa vez que con la LSA, pero qué haces, qué haces, tío, qué haces. Compil, compil, que me... Compil, que me... Compil, que me... Que rando. Que rando, tío. Es la persona más rando que he visto en puta vida. A ver, estoy todo unos mancos, mancos de mierda. Mancos de mierda. Pues gracias por decirnos mancos, eh. Pero mírame, es que sin cheto no ganar, es que sin cheto no guay. Pero escuchadme, escuchadme, esto que es que vamos a WhatsApp aquí contra mí, o que... Es que soy unos manicones, o que... Uno pa' uno, uno pa' uno, como tiene que un petardo en la oreja. Es que soy pongo manco, es que hoy no es mi día de suerte. Claro, claro. Mira, como no habrán la privacidad, como no habrán la privacidad, que soy... Mira, es que soy pongo manco. ¿Qué, qué querés? Vale, vale, vale. Escapá, escapá, uno pa' uno. Mira, la verdad, soy un puto manco, la verdad. Soy un puto manco, me chetaron, me chetaron por pena y ya está, tío. Soy un puto manco, chaval. Que me he metido boca, he metido boca pa' jugar con vosotros. ¿Qué creés? Que si no me vais a invitar. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. No, 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 como suba esto a YouTube, es que como suba esto a YouTube, hermano. Ponlo, 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 ponlo a otro, ponlo. Como suba esto a YouTube, mirame, como me haigas grabado un video, es que ya mo... Es que te denuncio, es que me duele a la... Ay, ya, 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 ya. Mira, entra, entra, que os voy a dejar hacer. Ah, que sí, en verdad, sí, soy unos jabrones, chaval, en verdad. Es que soy todo un hijo de puta, tío. Estoy buenísima, en verdad, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero dónde polla está el pavo? ¡Invisible! Oye, ¿tú no estudias mañana? Yo, claro. Yo, ¿qué va? Si a mí ya me han echado del instituto. A mí ya me han echado del instituto, colega. ¿Me te creas? ¿Y tú qué te creas? Yo estudiando... Yo soy un banco estudiando. Hombre, a mí me gusta mucho manquer en la Play. Bueno, pues dentro de poco, aparte de verlo, vas a salir. ¿Que voy a qué? Hasta, chavales, que estoy malísimo. Ya está. Ya lo habéis visto, tío. Todos los de aquí me han ganado. Una cosa es malísima, otra cosa es que está arriba y dice que es invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!